Arranca las competidoras, la largada un poco mala para el 1, la llego a May Doble, se queda en el último lugar aunque trata rápidamente de recuperarse, pasó a la punta Magical Luna, intenta meterse nuevamente en la pelea por dentro May Doble que partió mal junto a la número 6, la llego a Shester Sheeta, en el cuarto viene apareciendo por dentro Always Something, luego se viene quedando el 4, Levi with a Smile, mientras que la número 5, Olive Bumpa, está en la última colocación a unos 7 cuerpos del primer lugar. Domina Magical Luna, ventaja de un cuerpo, Soleil Shester Sheeta que la persigue y la cosa por la parte externa en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para el 4, Love You, We a Smile, luego intenta meterse en la pelea May Doble, luego se viene quedando por la parte central de la cancha, la número 2, la llego a Always Something, mientras que el 5, la llego a Olive Bumpa, está en la última, domina Magical Luna, insiste por fuera, la número 6, la llego a Shester Sheeta cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, 45-1 para la media milla, y allá viene la tordilla, Levi with a Smile por la parte central de la cancha, Magical Luna se defiende, pero la tordilla corre mucho por la parte central de la cancha, el 4 está desplazando, se queda en el segundo Magical Luna, pero se escapa con Trevor McCarthy, Levi with a Smile y no puede perder, ganó el 4 en la tercera del Aural Park, segundo para Magical Luna, tercero y Shester Sheeta, cuarto, Olive Bumpa. ¡Gracias!